¡Atención! ¡Ya llegó la música de Barney, el dinosaurio púrpura más popular del mundo! Ahora podrás cantar todas las canciones de Barney y sus amigos. Dos discos para iniciar tu colección, las canciones de Barney y vamos juntos a cantar. Para que te entretengas, te diviertas y aprendas junto a tus amigos. Encuentra las canciones de Barney y vamos juntos a cantar. En todas las disquerías del país.